hola cómo están el día de hoy vamos a conocer un departamento en surquillo límite con san sidro 66 metros cuadrados tres dormitorios dos baños y una bonita distribución comencemos lo primero que nos vamos a encontrar es el espacio de la sala si se dan cuenta es iluminado buenas ventanas y para la parte de atrás también vamos a tener la cocina que ya lo van a ver más adelante detalle importante miren el tamaño que tenemos otra cosa que me olvidé decirles en el inicio es que el estreno no paga el cabala por eso ven que no tiene la luminaria en la parte de la parte de arriba no detalle importante porcelanato equipo madera marrón para que pueda combinar con los muebles con nosotros bueno ya ustedes conocerán ahí no importancia del porcelanato es que va a durar se cae el agua no no se va a hinchar trapeas los secas y listo eso es buenísimo y con el tema del porcelanato para tenemos la parte de la cocina una cocina abierta los reposteros en poliuretano color blanco granito negro como siempre les menciono en otros departamentos cuando vayan a elegir un granito es importante que sea un color oscuro edward porque porque oscuro y no otro color que va a depender mucho de gustos y todo eso no pero por un tema de mantenimiento si ustedes escoge un granito de sal y pimiento un granito blanco va a pasar que por la misma posibilidad del granito se va a perjudir si no tienen problemas con darle mantenimiento y que se con vaya con el estilo que ustedes quieren genial bacano no ningún problema pero si les preocupa el tema del mantenimiento y no estar sacando un dinero extra del bolsillo no si granito negro vayan por granito negro que rápido combina bien marrón negro blanco se combina bien y es agradable a la vista de la mayoría de personas un detalle que pueden tener en cuenta otras cosas que encontramos aquí la lavandería tipo close práctico pones tu lava seca y listo particularmente yo prefiero así pequeño para optimizar los espacios y de frente a secar ya no estás poniendo la ropa yo en ese aspecto soy bien bien práctico pero como digo ya depende de usos colores ya cada quien cada quien no pero miren esta primera parte hemos visto sala comedor cocina y se darán cuenta no no tenemos la iluminación no bueno aquí tenemos un poquito allá pero se ha pagado iluminado dos ventanas grandes allá otra ventana aquí tres ventanas amplias y queda una buena ventilación iluminación eso también es importante 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 en un departamento cuando vayan a comprar ventilador imagínese que tenga una ventana pequeña este año que tuvimos una ola de calor tremenda una ventana pequeña mucha tremendo calor ahí se que comprar ventiladores aire acondicionado pero en este caso no sufren así que un buen punto un valor agregado a este a este departamento terminamos aquí el área social ahora vamos al área privada importante también aquí en el área privada es el tema de la distribución tenemos normalmente dos tipos de distribución en los departamentos la distribución alargada y la distribución cuadrada esto sería una distribución un poco más cuadrada porque porque no pierdes espacio en pasadizos te pueden decir 200 metros y pero 30 metros hacen pasadizos qué bonita aquí tiene este pequeño de 34 metros será de pasadizos que es el necesario para darle la privacidad a los dormitorios y y no pierdes espacio o sea tiene el espacio justo y necesario y son tres dormitorios empecemos por el primero que sería el principal aquí estamos en el dormitorio principal aquí tenemos un laminado de alto tránsito color marrón para que combine con el porcelanato porque iluminado aquí en el dormitorio para que le dé calidez el lima en sí es un clima frío ya imagínate porcelanato en tu dormitorio oye que si te abrigas no hay problema pero pues lo normal es que en el dormitorio lleve madera o laminado de alto tránsito en este caso para que dure el piso dormitorio tu closet de cuatro puertas de piso a techo buenazo ahí y tu baño miren qué bonito aquí el arquitecto se lució se lució tuve ese que dale esos toques y todo miren un toque juvenil un verde diseño de lavamanos también está muy bonito ya tenemos el espejo detalles muy buen muy buen criterio en ese caso el arquitecto para darle ese toque moderno al departamento este sería el principal antes de que me olvide cómodo una cama de dos plazas que le puede meter una queen por ahí cómodo una de dos plazas para que no se vea lleno el el departamento secundario número uno ya vimos el principal ahora vamos al segundo dormitorio que sería el secundario número uno con un closet de dos puertas allí una plaza máximo plaza y media con su velador pero si quiere meterle un pequeño escritorio de repente este lado para que estén los hijos o tú en todo caso que vas a estar aquí de una plaza de una plaza cómodo la plaza y media diría yo a si media cómodo con un escritorio pequeño plaza y media y vamos al segundo dormitorio secundario ya con este sería el tercer dormitorio este si es más amplio aquí tenemos un closet de tres puertas aquí tenemos un closet de tres puertas aquí le puedes meter hasta un pegado a la pared si quisieras dos plazas no pero la plaza y media dos plaza y media dos le puedes poner aquí no olvide más su escritorio no olvidemos este que son 66 metros cuadrados que estamos en un departamento pequeño o sea tres dormitorios en ese tamaño del departamento y con estas comodidades de recontra bien recontra bien no le puedes pedir más a este departamento y aquí tenemos el baño compartido igual son serían 22 serían dos baños que tiene el departamento como tal uno en el principal y este que es el compartido para los secundarios que también es muy bonito estamos en la parte de la terraza tenemos dos áreas comunes si quieren compartir con unos amigos de repetir cumpleaños del hijo cumpleaños de algunos de ustedes se paran con la administración cualquiera de los dos espacios para evitar que se cruce como ven tienen aquí su mesita la verde aquí le da un toque bonito la vista que es muy bonita tienes tu área de parrilla tienes el área de cocina tienes el espacio un bañito y la decoración que es un ambiente muy amigable así que si te queda chico tu departamento aquí tienes más espacio bueno este es el departamento si tienen alguna duda por favor no duden en escribirnos abajo en los comentarios si quieren más información igual en la descripción si ustedes van en la parte de abajo del vídeo hay una parte que dice más información con más detalles en youtube y ahí está la descripción del departamento hay un link también a la página web o también están nuestros números así que pueden contactarnos o comenten comenten en el vídeo que les pareció si les gusta no les gusta el tipo de diseño el tipo de distribución el tipo de acabados ya quedamos abiertos a los comentarios igual cualquier cosa estamos aquí para servirles cuídense